Empieza la guerra de la gama media con este Galaxy A34 que apunta a ser uno de los móviles más vendidos del año, me ha sorprendido Samsung ha querido darle el toque de sus móviles de alta gama con un diseño muy chulo, muy premium aunque lo que más me ha flipado ha sido la pantalla, enorme y de una calidad increíble en potencia es verdad que cumple aunque sea más limitado igual que con el tema de las cámaras que esperaba un poquito más ahora lo que es una pasada, ya te lo avanzo, es en batería con hasta dos días de uso, de locos me ha encantado la experiencia con este Galaxy A34 ahora te contaré a fondo con sus cosas buenas y no tan buenas como el precio 399€ que no está mal te dejaré el mejor enlace para pillártelo por aquí en la caja de descripción y como siempre al final te contaré si merece la pena o no y dos alternativas que quizás puedan interesarte ahora empecemos por el principio, por el diseño aquí es verdad que nos recuerda muchísimo a los nuevos S23 sobre todo por la parte trasera con ese módulo de cámara en este caso tres ópticas que sobresalen un pelín de la parte trasera la verdad es que se ve muy bonito los bordes en este caso apuesta por líneas más rectas que es verdad que las sensaciones en manos son muy buenas favorecen al agarre y con bordes curvados en el frontal la gran protagonista vuelve a ser la pantalla que es prácticamente idéntica a la que teníamos en la generación anterior aunque es verdad que en este caso es una pantalla un poquito más grande como luego veremos pero es verdad que se mantienen esos marcos bastante grandes esos marcos negros alrededor de toda la pantalla sobre todo el marco inferior y ese notch que nos recuerda a esos móviles del 2018 que alberga la cámara frontal es quizás lo que menos me ha gustado del diseño de este A34 el tema del diseño es verdad que es algo bastante subjetivo me parece bastante bonito ya sabéis que me gusta también leeros vuestras opiniones en los comentarios sobre todo este modelo en color violeta aunque también está disponible en lima, grafito y plateado pero mi favorito la verdad es que es este si es un móvil la verdad es que bastante grandecito en este caso que se debe a la diagonal de pantalla y grueso también de cerca de 8 milímetros y pesa bastante en torno a los 200 gramos pero bueno esto también tiene su parte positiva porque la verdad es que tiene una batería de una gran capacidad pero es verdad que de lo que más me ha gustado en este sentido son las sensaciones en mano la verdad es que da unas sensaciones de un móvil bastante robusto bien diseñado bien construido bastante premium que además favorece el agarre sobre todo por esas líneas rectas y curvadas la verdad es que se siente muy agradable en la mano por cierto muy pronto lo compararemos frente a sus inmediatos competidores los nuevos Redmi Note 12 12 Pro y 12 Pro Plus y también frente a su hermano el Galaxy A54 ¿para qué? te preguntará bueno pues para lo de siempre ayudarte a elegir ese nuevo móvil que andas buscando así que para no perderte por supuesto los análisis y las comparativas estas comparativas que ya estamos preparando no olvides suscribirte a Urban Techno ni tampoco te olvides de activar esa campanita de notificaciones para que te avisemos con cada nuevo vídeo y ahora si nos centramos en la pantalla que ha sido una de las cosas que más me han gustado de este dispositivo más allá del marco que es verdad que llama muchísimo la atención la verdad que tiene unos marcos bastante tochos hay que reconocerlo pero es verdad que la pantalla es de una muy buena calidad hablamos de una pantalla de 6,6 pulgadas así que es una pantalla bastante grande para disfrutarla con todo el contenido que queramos porque además viene con una resolución Full HD y de tecnología Super AMOLED así que estamos hablando de una calidad bastante alta se nota sobre todo en los colores unos colores muy vivos muy llamativos unos negros muy profundos y también se nota sobre todo a nivel de contraste y también ángulos de visión y una de las cosas uno de los detalles que más me ha gustado precisamente de esta pantalla es a nivel de brillo ofrece un nivel de brillo máximo bastante alto para disfrutarla incluso en exteriores ahora que se va acercando el buen tiempo y queremos sacar el móvil a la calle la verdad es que no he tenido ningún problema a la hora de disfrutar de esta pantalla sin duda de lo mejor de este dispositivo es precisamente la calidad de este panel para disfrutar de cualquier contenido de este Galaxy A34 y un detalle que no quiero pasar por alto es que pasamos de los 90 Hz del Galaxy A33 5G del modelo del año pasado a los 120 Hz que tiene esta pantalla del nuevo Galaxy A34 5G de esa manera bueno pues todo se mueve de una manera mucho más fluida la sensación de velocidad y de fluidez se nota un poquito más y la guinda en este apartado multimedia lo pone el sonido y es que cuenta con un doble altavoz para ofrecer un sonido estéreo un altavoz en la parte inferior y otro en la parte superior que la verdad es que me ha sorprendido precisamente por el volumen bastante alto y también por la calidad y en este caso se agradece el tema de los altavoces porque no cuenta con entrada para auriculares cosa que todavía mucha gente echa en falta aunque yo personalmente ya tiro de auriculares bluetooth pero bueno la otra opción es tirar también del puerto tipo C para conectar unos auriculares a través de un adaptador es lo que tenemos para mí ya te digo que ha sido lo mejor de este Galaxy A34 ahora vamos con dos detalles con dos apartados que quizás sea lo que menos me ha convencido de este dispositivo que tiene que ver con el rendimiento y también con el apartado fotográfico voy a empezar con el tema del rendimiento que aquí tiene algo bastante curioso para empezar bueno pues porque no conocemos del todo el procesador que integra este dispositivo Samsung se lo ha guardado aunque dicen por ahí que es un procesador de MediaTek concretamente el Dimensity 1080 un procesador de 8 núcleos que bueno que en este sentido las pruebas que he podido realizar con este dispositivo la verdad es que ofrece un rendimiento más que suficiente ya te lo digo para la mayoría de usuarios de hecho yo tengo yo soy usuario de un terminal de gama alta y la verdad es que en cuanto al rendimiento en el día a día no he echado en falta de nada no he tenido especiales problemas con prácticamente las tareas que realiza cualquier persona es decir navegar redes sociales consumir contenido multimedia jugar algún que otro juego disponible en la Play Store incluso con el Gemsin Impact que es el juego que más juego habitualmente en móviles y en este caso es aquí donde más se nota que estamos ante un dispositivo de gama media algo más limitado en potencia porque si que se ve algún que otro tironcino se calienta un poquito más pero tampoco se calienta demasiado tengo que reconocerlo en el día a día ya te digo que ofrece un rendimiento más que suficiente para la mayoría y con eso me quedo también es verdad que este modelo objeto de este análisis viene con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno que por cierto vale 469 euros se acerca peligrosamente al Galaxy A54 que teniendo en cuenta que esos 40 euritos más quizás optaría por ese terminal aunque es verdad que tiene una pantalla un poquito más pequeña que este que bueno que son cosas a valorar pero el modelo más básico el que vale 399 euros viene con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno como te he dicho antes te voy a dejar los mejores enlaces para pillarte tanto uno como el otro y también por supuesto los nuevos Galaxy A54 en la caja de descripción para que le eches un vistazo y si la experiencia ha sido tan positiva con este Galaxy A34 tiene mucho que ver el software concretamente One UI que es la capa de personalización que integra este dispositivo en su versión 5.1 bajo Android 13 sin duda una de mis capas de personalización favorita sobre todo porque es muy simple intuitiva la verdad es que lo puedes utilizar casi como una mano y además ofrece un montón de opciones de personalización para los iconos la pantalla de bloqueo el fondo de pantalla prácticamente lo que quieras además se mueve de una manera muy pero que muy fluida en este Galaxy A34 parece que está bien optimizado para este dispositivo sin duda también ha marcado la diferencia en cuanto a la experiencia con este terminal también ha quedado a lo mejor las cámaras y la batería que ha sido lo que más me ha gustado ya te lo avanzo pero si te va gustando ya este análisis de este Galaxy A34 ya sabes que me lo puedes agradecer con un buen like que siempre se agradece y no olvides compartirlo en todas tus redes sociales y por supuesto mencionando a Urban Tecno que también se agradece sin duda lo que menos me ha convencido de este nuevo móvil de Samsung es el apartado de las cámaras y es que parece que han mantenido las mismas que ya teníamos en el Galaxy A33 incluso se han quedado por el camino otro sensor que es el sensor de profundidad que ya tenemos en el modelo anterior y que aquí no lo tenemos quizás para reducir el coste de este terminal aunque reducirlo poco porque este vale incluso más caro pero bueno es lo que hay supongo que por el tema de la inflación y todo ese rollo pero bueno vamos a lo importante el sensor principal en este caso es de 48 megapíxeles que la verdad es que toma una muy buena fotografía de día y con buenas condiciones de luz la verdad es que me han gustado las fotos en este tipo de condiciones la mayoría de móviles de gama media cumplen así que en este sentido no destaca del todo pero es verdad que si hacemos uso del HDR automático satura un pelín la fotografía más de lo que me gustaría ¿qué pasa con esas fotografías? bueno pues con baja luz o fotografías nocturnas bueno pues aquí es verdad que la calidad baja muchísimo pero bueno tenemos ese modo noche que sirve para bueno pues mejorar en detalle y reducir el ruido de este tipo de fotografía así que puede salvarnos ese tipo de foto no tenemos sensor de profundidad pero tenemos la posibilidad de tomar también estas fotografías en modo retrato para desenfocar el fondo que bueno no es tan mala aunque no se ven muy naturales hay que reconocerlo pero el sensor que sí que me ha gustado un poquito más es el sensor gran angular también de 8 megapíxeles como también teníamos en la generación anterior pero es verdad que la calidad también baja con respecto al sensor principal es un sensor bastante testimonial al igual que el sensor macro que nos sirve para tomar fotografías muy cerca del objeto del bichino de la florecilla que suelo utilizarlo yo habitualmente lo que siempre me suelen gustar de los móviles de gama media de Samsung es en cuanto a la grabación de vídeo aquí me ha gustado sobre todo a nivel de detalle y también la estabilización porque además la estabilización de la cámara principal es estabilización óptica así que se nota a la hora de grabar vídeo así que se están buscando un móvil de gama media para grabar vídeo este Galaxy A34 me parece una muy buena opción la que no me ha parecido que está nada mal es la cámara frontal de 13 megapíxeles en esto parece que tampoco ha cambiado con respecto al modelo anterior pero bueno no está mal la cámara frontal sobre todo a nivel de detalle también en colores a nivel de la textura de la cara no se ve nada mal así que personalmente no me ha disgustado del todo la cámara frontal de este Galaxy A34 así que en términos generales el apartado fotográfico ni fu ni fa la verdad es que ha mejorado poco con respecto a la generación anterior incluso ha empeorado teniendo en cuenta que tiene un sensor menos pero bueno no está mal ahora lo que sí que me parece un pasote es en la batería viene con una batería de 5000 mAh que es verdad que ya muchos móviles de gama media vienen con 5000 mAh pero es verdad que en cuanto a autonomía bueno pues se conforman con un día un día y pico pero es que este en mi caso que ya te digo le doy muchísima caña al teléfono ha aguantado los dos días o sea que alguien que no le dé tanta caña bueno pues incluso podría superar esa barrera de los dos días que en 2023 me parece una verdadera pasada así que me quedo con la batería de este dispositivo porque la verdad que cualquiera ya te digo que cualquiera que tenga miedo a quedarse sin batería va a salir de casa sin ningún problema de tener que cargarlo y esto es importante lo de tener que cargarlo porque viene sin cargador en la caja es una de las pegas que puedo ponerle en todo este tema al Galaxy A34 viene con un cable USB tipo C pero bueno no viene con el cargador y eso que viene con una carga rápida de 25 vatios así que bueno si tienes un cargador por ahí pues quizá lo podrías utilizar con este Galaxy A34 y ya antes de mis conclusiones finales hablaros también de la conectividad y es que este Galaxy A34 se llama en realidad Galaxy A34 5G así que sí es compatible con esas nuevas redes también cuenta con Bluetooth 5.3 Wi-Fi NFC para poder realizar pagos utilizando el dispositivo que para mí es algo ya fundamental y en cuanto a la memoria interna ya te lo decía antes está disponible en dos modelos de 128 GB y 256 GB pero en los dos casos además ampliable mediante una tarjeta micro SD de hasta 1 TB de capacidad que además podemos compartir con hasta dos tarjetas SIM así que está bastante guay sin duda un móvil muy pero que muy equilibrado con una muy buena relación calidad-precio posiblemente de los mejores que va a lanzar Samsung este 2023 y digo con una muy buena relación calidad-precio quizá no ahora que vale 399 euros en su precio de salida y 469 euros concretamente este modelo pero es verdad que una de las cosas que tienen los móviles de Samsung es que bajan bastante de precio sobre todo los meses siguientes después de su lanzamiento así que cuando bajas un poquito más de precio y esté en torno a los 300 euros me parecerá un muy buen terminal la única pega que le veo que está muy cerca del Galaxy A54 tan solo se paran 30 euritos y yo creo que estará un poquito mejor en cuanto a potencia y también a nivel fotográfico ya veremos cuando podamos compararlo y saldremos de dudas igual que con respecto a los Redmi Note 12 12 Pro y 12 Pro Plus y yo creo que este Galaxy A34 se va a quedar ahí ahí así que entre esto yo creo que van a estar los mejores móviles de gama media de este 2023 y como te he dicho antes por supuesto lo vamos a analizar y compararlo para ayudarte a elegir ese nuevo móvil que estás buscando te dejaré como te he dicho antes el mejor enlace para comprarte este Galaxy A34 y el Galaxy A54 5G y también esos nuevos Redmi Note 12 Series en la caja de inscripción te dejo por aquí el análisis que ha hecho mi compañero Rubén Ulloa del Galaxy A54 para que le eches un vistazo seguramente viendo el análisis también te puede ayudar para decidirte entre uno y otro y por aquí si ya tienes un móvil de Samsung los mejores trucos para sacarle todo el partido a tu móvil Samsung nada más muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo